¡Hola! ¿Qué tal? Soy Marco Baldo, la foco lepardo, y el día de hoy les traigo un relato de Hans Roegs de la novela El País de las Sombras Largas, el capítulo 1. No es un relato en sí, sino el principio de una increíble obra. Espero que les guste, ya que compite con lo mejor que hemos leído aquí, y bueno, no los prejuiciaré con el tráiler. Directamente el texto dice así. Los hombres Cuando al despertar, Ernenek levantaba la cabeza del saco de pieles. Su primer pensamiento era habitualmente para el montón de carne puesta a pudrir cerca de la lámpara para que se hiciera tierna y gustosa, pero no aquel día. Aquel día, viendo a Zikzik en un rinconcito del pequeño iglú, dispuesta a estregar las ropas de su marido, tomó una súbita decisión antes de satisfacer las exigencias de su estómago. Puesto que contribuía más de lo que era su deber al mantenimiento de la minúscula comunidad, bien podía pretender participar también de los derechos conyugales de Anarvik sin necesidad de pedirle permiso cada vez que le hacía falta los servicios de Zikzik. Ernenek nunca había tenido una mujer propia, porque era joven y porque en los hielos del extremo norte escasean las mujeres tanto como abundan los osos. Sin embargo, conocía la importancia de tener una mujer propia, hábil en raspar las ropas y en confeccionar calzado y con la cual uno podría charlar durante la noche. Sobre todo, donde la noche dura cinco meses. Precisamente ahora, antes de partir para la casa, le habría gustado reírse un par de veces con Zikzik, pero bien se daba cuenta de lo que convenía y de lo que no convenía a un verdadero hombre. Por eso sabía hasta qué punto era inconveniente gozar de los favores de una mujer sin haberle pedido antes permiso al marido. Y Ernenek ponía siempre cuidado en no cometer ninguna inconveniencia. Con todo, ya estaba cansado de pedir permiso. Y no porque Anarvik se lo negara, pues rehusarse a prestar su propia mujer o el cuchillo habría sido digno de enaudita mezquindad. Pero así y todo, el pedir continuamente favores no era digno de quien pertenece a una raza tan orgullosa que sus miembros se llaman a sí mismos sencillamente Inuit, es decir, hombres, para dar así a entender al mundo que las otras razas, comparadas con la suya, no pueden considerarse compuestas por verdaderos hombres. Y esto, aunque el resto del mundo no sea de la misma opinión y los llame esquimales, término despectivo que les daba al pueblo limítrofe de piel roja Algonquir y que significa comedores de carne cruda. Además, muchas de esas tribus no mercen ya tal nombre, pero el exiguo número de esquimales polares que lleva a una existencia nómada en las regiones centrales del Ártico, cerca del polo magnético, regiones inaccesibles para el hombre blanco, no cambiaron su tosca manera de vivir, la misma de cuando la raza humana era joven. Son como niños, alegres, ingenuos y sin piedad. En la época de los tanques de guerra, empuñan todavía arcos de cuerno y huesos de ballena, y flechas con punta de piedra. Se reparten el producto de la casa y no saben mentir. Hasta tal punto son de toscos. Ernenech era un esquimal polar. Sobre la lámpara de Estiadita, el té se estaba enfriando. Sig-Sig llenó un tazón y bamboleándose con los pies separados, a causa de las calzas de piel de foca que le llegaban hasta la ingle, se lo llevó a Ernenech con una sonrisa. El hombre y la mujer, vestidos del mismo modo, ambos rechonchos y musculosos, pero con pies y manos pequeños, y con el mismo rostro chato, grueso y campechano, se distinguían en su aspecto sólo por los cabellos, que el hombre llevaba largos y sueltos, mientras que la mujer se los había levantado cuidadosamente, con un peinado muy alto en forma de torre, sostenido con espinas de pescado. —¿Dónde está Narvik? —preguntó Ernenech tomando el tazón. —No es imposible que haya ido a cazar a la bahía de la morsa ciega —dijo Sig-Sig. —Ocurre que hace un sueño ustedes dos se devoraron una foca entera. Agregó riendo, y Ernenech le hizo eco, con esa risa fácil y siempre pronta de su raza. El té estaba caliente como vientre de mujer, es decir, demasiado caliente para Ernenech, que no soportaba el calor. Lo sopló largamente antes de beberlo, mientras escuchaba a Sig-Sig por encima del tazón. Luego se lo bebió todo de un trago, juntó las hojitas que habían quedado en el fondo, se las comió y salió del saco. Llevaba puesto un ligero vestido hecho por piel de garzas marinas, con el plumón hacia adentro. Sobre éste se puso un pesado sallo de piel de oso, con el pelo hacia afuera, y metió el extremo de las calzas en un par de botines de cuero de foca. Encorvado porque la bóveda de hielo era demasiado baja para él, cortó con el cuchillo circular gruesas tajadas del montón de carne sobada y pasada de sazón, y con la palma de la mano se llenó la boca. Se deslizó gateando por el estrecho túnel de nieve, apoyándose en los codos y las rodillas, y arrastrando detrás de sí, tomado de las orejas, al perro cabeza del trineo. Salió del iglú. El resto del tiro lo siguió, sacudiéndose la escarcha del pelo espeso, ladrando por el hambre y descubriendo los dientes, aplanados a golpes de piedra para que no devorasen los arreos del trineo. Con más de lobos que de perros, mostraban agudos hocicos y ojos amarillos y relucientes. Ernenec se aseguró de que todos llevaban las abarcas, que debían protegerle las patitas de la mordedura de los hielos y de la sal marina. Luego los enganchó al trineo, subió a éste, retiró el ancla sepultada en un montón de hielo y agitó el látigo. Los perros avanzaron sobre el mar congelado, mientras abrían el abanico y hacían crujir las correas con que cada uno estaba atado separadamente del trineo. Hacía calor. Apenas unos 15 grados bajo cero. De manera que Ernenec no se veía obligado a trotar junto al trineo para calentarse, sino que podía gozar del paseo, sentado cómodamente en el pescante. Al sur. El firmamento se había teñido de azul, reverberación de un sol ausente. Azul que se iba fumando poco a poco, convirtiéndose en violeta hacia el norte. Y hasta aquí llega el capítulo 1 de El país de las sombras largas, o La cima del mundo. Creo que La cima del mundo es una traducción más precisa, porque el libro se publicó como Top of the World. Pero también eso podría sonar a Canción de los Carpenters. Bueno, nos muestra un mundo absolutamente extraordinario. Nada que se parezca a nuestra realidad inmediata, y por eso capta nuestra atención desde el principio. De hecho, se parece un tanto cuanto al informe de Brody de Borges, salvo que esto es real. Todavía hay esquimales que viven así, en el neolítico inferior. Quizás el periolítico. Lo único que no me hace gracia es el uso que hacen de las focas, ¿no? Son un poco como los romanos con las cabras. Pero bueno, así era este, y ni modo, así lo conocimos. Bueno, ¿qué les pareció? Comentenlo, me interesan sus opiniones. Comentenlo allá abajo. Suscríbanse, denle like, distribúyanlo, y cuidarse de los fríos. Porque nosotros no somos esquimales del círculo polar. A tener muy buena suerte, y a tener muy buena vida. Abrazos para ellos, besos para ellas. Nos vemos en la próxima. Bye. El nenek era un nenek. Era un animal polar. Sí, corte. Era un nenek. Zig Zig llenó un tazón, y bamboleándose con los pies separados a causa de las calzas de piel de foca. No me acordaba de eso, ya no me está gustando tanto. Ocurre que hace un sueño, ustedes dos se devoraron una foca entera. Lo de la foca me hace cada vez menos gracia. Y metió el extremo de las calzas en un par de botines de cuero de foca. Y dale con las focas, que esta gente no conoce el plástico. Recuerda another. Ejole. ¡Gracias!